Conoce las mejores propuestas inmobiliarias del mercado, ya sea casa, apartamento o por qué no, ese proyecto de playa que tanto sueñas. Aquí conocerás las últimas tendencias en decoración para tu hogar o ese espacio tan especial. No esperemos más y demos inicio a Immobilia.com Soy Alexander Guevara y les presento esta edición desde el Riu, donde se llevó a cabo por segunda edición los premios Master Inmobiliario Panamá 2015. Es un evento de gala donde se premian los mejores proyectos inmobiliarios del país. En Capac Expo Habitat, las mejores promotoras se dan cita. Nosotros nos encontramos desde Emporium Developer, quienes nos presentarán sus más recientes proyectos. Torres de Castilla es una excelente propuesta dirigida a quienes buscan vivir en el centro de la ciudad. Ubicada en una de las arterias principales como la Vía España y cerca de todo, Green Life Village es un proyecto ubicado en Costa Verde, al oeste de Panamá. Rodeado de un ambiente lleno de naturaleza y tranquilidad. Uniplaza, una plaza privilegiada y céntrica, ubicada estratégicamente en la vía principal de Costa Verde, con entrada directa desde la carretera panamericana y la salida hacia la autopista Panamá-La Chorrera. Silver Plaza consta con nueve locales para ventas. Ubicado en el sector de las Mañanitas, en la vía principal de la carretera interamericana a pocos minutos de la salida del Corredor Sur. Brisas Mall, ubicado en Brisas del Golf. Una plaza comercial que estará ubicada en el corazón de Brisas del Golf, con acceso cercano de entrada y salida al Corredor Norte y barriadas aledañas como Cerro Viento, San Antonio y Dorazol. Santa Clara, un proyecto exclusivo, ubicado a orillas de las cristalinas aguas de Playa Santa Clara. Contáctanos a los teléfonos 396-5000 o visita nuestra página web www.edpanamá.com Master Inmobiliario reconoce la excelencia de las obras arquitectónicas y sus promotores. Como novedad, los organizadores anunciaron que se creó un premio especial para las empresas socialmente responsables con las personas discapacitadas. Este premio busca impulsar la iniciativa que lleva a cabo el reconocido joven panameño Juanpi, con las aventuras de Misilla y Yo. Entre los ganadores se conoció que el gran premio Acobir y de complejo residencial se lo llevó el proyecto D-Reserve. El proyecto Buenaventura se alzó con la categoría Plan Maestro. Alta Plaza logró la categoría de Centro Comercial. Vixa Financial Center, el premio de uso mixto. La Casa Newman en San Felipe y la Iglesia Cristo a orillas de Colón recibieron de restauración histórica. Por otro lado, José Ángel del Valle, expresidente de Acobir, mereció un reconocimiento especial de gran caballero Acobir por sus más de 40 años de trayectoria y otro honorífico se lo llevó el Canal de Panamá. Me encuentro con la licenciada Catherine Chahani, presidenta de Acobir. Hoy es una noche especial, una noche de gala, porque hoy se está dando la premiación del Máster Inmobiliario Panamá 2015 por segundo año consecutivo. Licenciada Chahani, ¿de qué se trata esta premiación? Bueno, esta premiación se trata de dar un galardón a aquel promotor que ha construido responsablemente, que se ha preocupado porque su edificio o su propiedad que está concursando sea responsable, sostenible dentro de su entorno. Entonces, no solamente premiamos la arquitectura de un buen diseño, sino también la descripción de su proyecto en todo su esplendor y la sostenibilidad del mismo. Licenciada Chahani, es la segunda edición de este Máster Inmobiliario Panamá. ¿Qué tenemos de diferente en esta edición? Bueno, este año hemos incluido nuevas categorías, como es la categoría de restauración histórica, la categoría de residencial de playa, y también hay muchos proyectos que están concursando que no necesariamente son de la ciudad de Panamá. Eso nos marca hacia dónde estamos creciendo en el tema inmobiliario. Licenciada Chahani, ¿la importancia de una premiación como esta para el país? Nacionalmente, esta premiación enaltece los estándares de construcción de los promotores para tener una mejor calidad de vida a todos los panameños. Pero también internacionalmente tenemos una proyección donde podemos concursar en el Prixi Excellence Mundial, que tiene 66 países concursando en más de 15 categorías, y Panamá es una de ellas, que lo podrá hacer a través del gran Máster Inmobiliario que escogeremos esta noche. Encuentro con el Vice Ministro de Vivienda, el Ingeniero Jorge González. Ingeniero, hoy estamos en la gala del Máster Inmobiliario 2015, una premiación muy importante para todo el país. Tú lo has dicho, una premiación muy importante en su segunda edición. La industria inmobiliaria del país es una industria muy pujante. Es una industria que está al servicio de todos los panameños, y que para todos nosotros, no solamente como gobierno, sino como sociedad civil, es una industria muy importante. Representa miles de empleos, representa una industria altamente económica para el país, que genera mucha economía, pero sobre todo que genera mucha pujanza. Nosotros, como gobierno nacional, hemos mantenido desde el primer día una política de puertas abiertas, en donde hemos invitado a toda la industria inmobiliaria a que nos sentemos, a que conversemos, pero principalmente a que busquemos cuáles son las medidas que debemos tomar como gobierno nacional para que a esta industria le vaya de manera excelente. La noche de hoy se premia la excelencia. Proyectos que son altamente importantes en el país, pero sobre todo, proyectos que denotan una gran calidad en la parte constructiva o en la parte inmobiliaria. Para nosotros es un gran honor el poder estarlos acompañando en esta segunda edición, en los premios inmobiliarios en esta noche de gala. Viceministro, lo que acaba de tocar es un punto muy importante, porque una de las categorías que se van a premiar hoy son las viviendas de interés preferencial. Claro que sí. Mira, yo creo que lo que se está premiando, sobre todo, es la excelencia y la calidad de la industria inmobiliaria. Las viviendas de interés preferenciales son un mercado muy amplio, un mercado muy grande en nuestro país, en donde la clase media, trabajadora, clase que está en crecimiento, pues busca esa primera vivienda. Y aquí la industria inmobiliaria, pues la pueden encontrar. Y hoy vamos a poder ser testigos de cuáles son esas empresas, cuáles son esos proyectos que de verdad denotan calidad, pero sobre todo que denotan excelencia en nuestro país. Y nosotros, como gobierno nacional, realmente nos sentimos muy orgullosos de la industria de la construcción y de la industria inmobiliaria que tenemos en Panamá, porque somos uno de los países de la región con la mejor calidad de construcción. Y eso realmente es importante. Y en la noche de hoy vamos a ver cuáles son esos proyectos que están compitiendo por ser los mejores en su categoría. Seguimos con más de esta noche de premiación del Master Inmobiliario Panamá 2015. Es momento de irnos a un breve corte comercial, pero no le cambies que ya regresamos con más de Inmobilia.com. Se aproxima una nueva tecnología a esta ciudad. En Expo Biscuit Panamá 2015, donde encontrará lo último en tecnología, innovación y negocios. Además de interesantes foros, talleres y conferencias, este año con especial énfasis en tecnologías de la información y telecomunicaciones. Expo Biscuit Panamá 2015, del 20 al 22 de octubre en Atalaba. El Centro Comercial Worldwide Plaza Residence & Mall contará con oficinas y servicios de diseño moderno y para gustos exigentes. Diseñado con el propósito de ofrecer a sus clientes prestigiosas firmas del ámbito nacional e internacional en moda, complementos de decoración y servicios, en una zona comercialmente consolidada en Panamá, de ambiente moderno y amplios estacionamientos. Un centro comercial atractivo y céntrico pensando en ti y con la mayor comodidad y elegancia para su negocio. Visítenos en www.worldwideplaza.net Este año traemos un cargamento de oportunidades para usted en Expo Logística Panamá 2015, la feria de servicios y productos logísticos más importante de la región, congregando empresas de transporte multimodal, tecnología, almacenajes, zonas francas y más. Además de importantes foros y seminarios. Expo Logística Panamá 2015, del 21 al 23 de octubre, en Atalapa. Líderes en el sector de bienes, raíces y corretaje en el mercado panameño. Iniciando operaciones en el año 2000 como resultado del plan de diversificación de Grupo Siuma, antiguo Grupo CEMUSA. Líder en la industria del corretaje de seguros y otros sectores. Veamos. Por más de 10 años representamos una de las principales franquicias de bienes raíces en el mundo, posicionándonos regionalmente como líder de la franquicia desde el año 2006 al 2011 y siendo reconocidos anualmente entre las mejores operaciones en todo el mundo. Además y por invitación, nos convertimos en parte de la red global elite de Leading Real Estate Companies of the World, que consta de más de 4.600 oficinas y 140.000 asesores inmobiliarios, quienes producen más que cualquier otra red de corredores de bienes raíces en todo el mundo. Esta asociación nos permite promover de forma proactiva el inventario de propiedades que atendemos y tener acceso a herramientas de vanguardia. Visítenos y de asesorarse por los mejores asesores inmobiliarios de la industria. ¿Sabe cuál es el valor de su propiedad? Llámenos para hacerle un análisis comparativo de mercado gratis y poder apoyarlo en el proceso de venta. Si buscas asesoría con los expertos en Panamá, llámanos a nuestras oficinas al 202-2121 o en Coronado a nuestras oficinas al 202-2122. Worldwide Plaza Residence and Mall es un proyecto residencial y comercial único, ubicado en el Centro Bancario de Panamá, en Vía España y a un costado del Metro Vía Argentina. El complejo de residencias contempla dos torres de apartamentos, todos con balcón. La perfecta combinación entre tu privacidad y la ciudad. Rodeado de atractivos sitios urbanos. Disfruta tu entorno, tu vida, tu espacio. Diseñado y creado pensando en tu estilo de vida. Visítenos en www.worldwideplaza.net Hercesa Ferrocarril presenta su nuevo proyecto Taurus Tower, ubicado en Vía España, una de las áreas más céntricas de la ciudad de Panamá, donde usted podrá vivir cómodamente y disfrutar más tiempo con su familia. Taurus Tower es un proyecto exclusivo, ya que solo cuenta con 44 apartamentos y distintos modelos a elegir, 72, 90 y 97 metros cuadrados. Este mes de octubre tienen una promoción especial. Por la compra de su apartamento, le regalan un bono de línea blanca de refrigeradora, estufa y microondas. El proyecto ya inició construcción y contará con acabados de primera, seleccionados por profesionales para asegurarles a todos nuestros clientes los más altos estándares de calidad. Visite el apartamento modelo y permítase disfrutar de una experiencia sin comparación. Nos encontramos con el señor Fernando Duque, uno de los ganadores de la noche de hoy del Máster Inmobiliario Panamá 2015. Se llevaron el mejor premio y también se llevaron otro con el proyecto Buenaventura. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, sí, muy agradecidos estamos esta noche por el reconocimiento que nos han dado al Grupo Verde Azul, y conjunto con un proyecto que también tenemos con Grupo Los Pueblos. Y estamos muy impresionados de la organización que han puesto a COVID para la producción de este evento esta noche. Ha sido de primera todo el evento, toda la noche, la escogencia de los concursantes, los premios que se han dado. Ha sido un gran reconocimiento, una ardua labor que hacemos todos los promotores en los proyectos que le ponemos mucho cariño y que por eso pues resaltan y hacen que la oferta inmobiliaria de Panamá mejore cada año. Nos sentimos muy contentos con el reconocimiento que nos han dado y la verdad es que fue algo totalmente inesperado y estamos seguros que todos los proyectos que han estado considerados aquí han sido de una calidad increíble porque la oferta inmobiliaria de Panamá ha mejorado enormemente en los últimos años. Nos encontramos en FD Air Conditioning, una empresa dedicada a ofrecerle lo mejor en los productos de aires acondicionados. Es por eso que en esta ocasión conoceremos un poco más de su marca Daikin, número uno en ventas a nivel mundial y pionera en el desarrollo de tecnologías. Por supuesto representada en Panamá por FD Air Conditioning. Fabricados en los Estados Unidos, estos equipos están certificados ARI, distinción que le asegura a usted los más altos estándares de calidad y eficiencia. Los niveles de eficiencia y ahorro de energía que conseguirás con estos equipos son únicos en el mercado. Son perfectos para acondicionar grandes espacios sin necesidad de tener que instalar múltiples equipos para dicho fin. Recuerda que si quieres conocer más sobre los productos Daikin, no olvides ingresar a la página web www.daikinconfort.com Me encuentro desde el Centro de Convenciones Atlapa, donde se está llevando a cabo Expo Turismo Internacional 2015, una feria que nos da diferentes propuestas para disfrutar al máximo nuestras próximas vacaciones. Veamos. Expositores de América y Europa que tienen gran interés en la oferta turística de Panamá dijeron presente en la sexta versión de Expo Turismo Internacional, que se realizó el 25 y 26 de septiembre en el Centro de Convenciones Atlapa. Esta exhibición tuvo como objetivo impulsar el crecimiento de la industria turística en el país. Además, busca que los expositores y compradores aprovechen la oportunidad de establecer contactos de negocios con mayoristas, turoperadores interesados en la oferta turística latinoamericana y organizadores de congresos, entre otros, bajo un mismo techo. Me encuentro con el señor Gustavo Gil, ministro de Turismo. Ministro, bienvenido a la Cámara de Inmovilia. ¿La importancia de Expo Turismo para Panamá? Bueno, tiene muchísimas. Uno es la ventana principal de dar a conocer a nuestro país. Es la conversión de varias empresas, 30 países donde hay intercambio comercial. El negocio del turismo se trae de manera internacional a nuestro país y que definitivamente da a conocer todas las bondades que tenemos. Nuestra Torre Eiffel, que es el canal de Panamá. Posteriormente, todos los atractivos que tenemos, casco antiguo, nuestras bondades, nuestros malls. Nuestra gente, nuestra gastronomía. Y lo más importante es que entramos en el mundo del turismo en tres días y que Panamá es el anfitrión. Ministro, ¿cómo se está viendo Panamá internacionalmente en el tema de turismo? Bueno, internacionalmente mucha gente desconoce qué es Panamá. Cuando los turistas o los operadores o mayoristas llegan a nuestro país, se dan cuenta de todo lo que tenemos. De una vez empieza la necesidad de promover, de buscar información. Nuestro país no es una sola cosa, es una combinación de cosas. Nosotros tenemos ecoturismo, tenemos playas hermosas, tenemos el canal, tenemos mall, tenemos el interior, tenemos carnavales. En Panamá, tú, para disfrutar de todo lo que ofrecemos, te puedes quedar una semana. Nuestra ciudad cosmopolita, la gente se sorprende cuando llega a Panamá y ve cómo ha crecido Panamá en cinco años. Definitivamente es uno de los lugares más atractivos del turismo. Y algo importante, tenemos el dólar, más un hub de las Américas que completa todo lo que son las conexiones internacionales. Gustavo Jim, Ministro de Turismo, seguimos con más de Inmovilia.com Se aproxima una nueva tecnología a esta ciudad. En Expo Bizkit Panamá 2015, donde encontrará lo último en tecnología, innovación y negocios. Además de interesantes foros, talleres y conferencias, este año con especial énfasis en tecnologías de la información y telecomunicaciones. Expo Bizkit Panamá 2015, del 20 al 22 de octubre en Atalapa. El Centro Comercial Worldwide Plaza Residence & Mall contará con oficinas y servicios de diseño moderno y para gustos exigentes. Diseñado con el propósito de ofrecer a sus clientes prestigiosas firmas del ámbito nacional e internacional en moda, complementos de decoración y servicios. En una zona comercialmente consolidada en Panamá, de ambiente moderno y amplios estacionamientos. Un centro comercial atractivo y céntrico, pensando en ti y con la mayor comodidad y elegancia para su negocio. Visítenos en www.worldwideplaza.net Este año traemos un cargamento de oportunidades para usted en Expo Logística Panamá 2015, la feria de servicios y productos logísticos más importante de la región, congregando empresas de transporte multimodal, tecnología, almacenajes, zonas francas y más. Además de importantes foros y seminarios. Expo Logística Panamá 2015, del 21 al 23 de octubre, en Atalapa. Líderes en el sector de bienes, raíces y corretaje en el mercado panameño. Iniciando operaciones en el año 2000 como resultado del plan de diversificación del Grupo Siuma, antiguo Grupo Semusa. Líder en la industria del corretaje de seguros y otros sectores. Veamos. Por más de 10 años representamos una de las principales franquicias de bienes raíces en el mundo, posicionándonos regionalmente como líder de la franquicia desde el año 2006 al 2011 y siendo reconocidos anualmente entre las mejores operaciones en todo el mundo. Además y por invitación, nos convertimos en parte de la red global elite de Leading Real Estate Companies of the World, que consta de más de 4.600 oficinas y 140.000 asesores inmobiliarios, quienes producen más que cualquier otra red de corredores de bienes raíces en todo el mundo. Esta asociación nos permite promover de forma proactiva el inventario de propiedades que atendemos y tener acceso a herramientas de vanguardia. Visítenos y de asesorarse por los mejores asesores inmobiliarios de la industria. ¿Sabe cuál es el valor de su propiedad? Llámenos para hacerle un análisis comparativo de mercado gratis y poder apoyarlo en el proceso de venta. Si buscas asesoría con los expertos en Panamá, llámanos a nuestras oficinas al 202-2121 o en Coronado a nuestras oficinas al 202-2122. Worldwide Plaza Residence and Mall es un proyecto residencial y comercial único ubicado en el Centro Bancario de Panamá, en Vía España y a un costado del Metro Vía Argentina. El complejo de residencias contempla dos torres de apartamentos, todos con balcón. La perfecta combinación entre tu privacidad y la ciudad. Rodeado de atractivos sitios urbanos. Disfruta tu entorno, tu vida, tu espacio. Diseñado y creado pensando en tu estilo de vida. Visítenos en www.worldwideplaza.net Hercesa Ferrocarril presenta su nuevo proyecto Taurus Tower, ubicado en Vía España, una de las áreas más céntricas de la ciudad de Panamá, donde usted podrá vivir cómodamente y disfrutar más tiempo con su familia. Taurus Tower es un proyecto exclusivo, ya que solo cuenta con 44 apartamentos y distintos modelos a elegir. 72, 90 y 97 metros cuadrados. Este mes de octubre tienen una promoción especial. Por la compra de su apartamento, le regalan un bono de línea blanca de refrigeradora, estufa y microondas. El proyecto ya inició construcción y contará con acabados de primera, seleccionados por profesionales para asegurarles a todos nuestros clientes los más altos estándares de calidad. Visite el apartamento modelo y permítase disfrutar de una experiencia sin comparación. Expo Turismo Expo Turismo nos ofrece diferentes propuestas, tanto nacionales como internacionales. Yo me encuentro con el señor Omar Macedo, presidente del Consejo de Promoción Turística de México. ¿Qué nos promete México para visitarlo? Pues les promete todo lo que ustedes quieran. Es un destino en el que puedes encontrar todas las actividades, todos los atractivos que ustedes quieran recorrer, conocer, visitar. Desde playas magníficas hasta culturas milenarias como las mayas, los aztecas, ciudades patrimonio cultural de la humanidad, una rica gastronomía. Somos considerados patrimonio cultural intangible de la humanidad. Entonces podemos ofrecer todo lo que el panameño y el turista quiera. Y lo que creo principalmente es el mexicano, siempre lo recibimos con los brazos abiertos. Bueno, ya saben, un México hay que vivirlo para creerlo. Seguimos con más de Inmovilia.com Hola, mi nombre es Carlos Montesinos, fundador y CEO de Karaoke Smart, la aplicación que revoluciona la experiencia de cantar karaoke. Estamos aquí en Panamá haciendo el lanzamiento regional en ocho países de Centroamérica. Y traemos con nosotros una promoción exclusiva para LG Smart TV WebOS, que es por adquirir un WebOS, o si tienes ya un WebOS, tienes tres meses de la membresía de Karaoke Smart Premium gratis. Buenas tardes a toda la gente de Inmovilia. Mi nombre es Diego Foresi, soy director general de PPG Comex para Latinoamérica. Y estamos en el evento de lanzamiento de la marca Gliden en Panamá. El relanzamiento es un happening y es una invitación a que conozcan nuestra casa mágica de Gliden. Es una casa mágica donde van a poder desafiar la ley de la gravedad sin sufrir ningún daño físico. Estamos muy contentos con este lanzamiento. Es una oportunidad de volver a contactarnos con el público panameño y contarles y mostrarles toda la experiencia de color que la marca Gliden está trayendo nuevamente a Panamá. Así que sean todos invitados. Hasta el día domingo, acá en el Multiplaza, para vivir esta experiencia de Gliden. Gracias. Me encuentro desde el Centro de Convenciones Atlapa, donde se está llevando a cabo Expo Turismo Internacional 2015. Una feria que nos da diferentes propuestas para disfrutar al máximo nuestras próximas vacaciones. Veamos. Expositores de América y Europa que tienen gran interés en la oferta turística de Panamá, dijeron presente en la sexta versión de Expo Turismo Internacional, que se realizó el 25 y 26 de septiembre en el Centro de Convenciones Atlapa. Esta exhibición tuvo como objetivo impulsar el crecimiento de la industria turística en el país. Además, busca que los expositores y compradores aprovechen la oportunidad de establecer contactos de negocios con mayoristas, turoperadores interesados en la oferta turística latinoamericana y organizadores de congresos, entre otros, bajo un mismo techo. Ahora, los viajeros de negocios y turistas en la ciudad de Panamá tienen una nueva opción de alojamiento, con la llegada de la marca internacional Best Western Plus Panama Sen, estratégicamente localizado en el distrito financiero de la ciudad de Panamá, cerca de los mejores centros comerciales, restaurantes, casinos y diversión, a tan solo 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Tucumén. Los huéspedes disfrutarán de un alojamiento de lujo con un estilo contemporáneo en completa armonía con el medio ambiente para brindar bienestar, relajación y tranquilidad a nuestros huéspedes. Y esta vez me encuentro desde el Panamá Motor Show 2015, un evento muy esperado por todos los panameños y también por las distribuidoras más importantes de autos, porque aquí es donde develan sus últimos modelos. Acompáñenme y veamos todo lo que aconteció. Arranca una nueva edición del Panamá Motor Show 2015, una feria organizada por la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá, ADAP, la cual se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Atlapa. Panamá Motor Show es el evento automovilístico más importante del país en donde están unidas todas las marcas de autos distribuidas en Panamá bajo un mismo techo. Panameños y extranjeros se dieron cita este fin de semana en búsqueda de autos de diferentes especificaciones y precios. Grandes expectativas fueron las que generaron este evento en donde se reunió a más de 36 marcas de automóviles que estuvieron en este evento. El Panamá Motor Show 2015 fue el opening de lanzamientos de marcas de autos de últimos modelos, por ejemplo, Suzuki y su nueva Vitara, la marca Lexus, Audi, Mitsubishi, entre otras, las cuales rompieron barreras en esta actividad para mostrarles al público sus grandiosas líneas de modelos. Para todos aquellos amantes de la velocidad y la fuerza de un auto, el Panamá Motor Show te ofrece eso y mucho más, ya que el ambiente es ideal para compra o el deleite a la vista ante estos vehículos híbridos. Nuestro presentador Alexander Guevara viste en Scotch & Soda. Y de esta manera hemos llegado a la parte final de esta edición especial de Inmobilia.com. Hoy desde los premios Master Inmobiliarios Panamá 2015. No me puedo ir sin antes recordarte seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla y tu cita de todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana por Next. Yo soy Alexander Guevara y nos vemos en la próxima edición del programa número 1 de Real Estate en Panamá, Inmobilia.com. Inmobiliarios Panamá.تxs. Enmobilia.com Inmobiliarios Panamá.